Música Dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón, tiene dulce el corazón, dicen que el chile maduro, dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón. Tiene dulce el corazón, dicen que el chile maduro, dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón. También mi chinita tiene dulce su condensación, dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón. Ahora sí china de mi alma, vámonos para aquel cerro a cortar los chiles verdes que ya están en su apogeo. Chiles verdes me pediste, chiles verdes que me dan, vámonos para la huerta y los vamos a cortar. Música 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 Música